¿Qué es el robo de un celular? Viene el allanamiento ¿Qué edad tiene...? Ellos cuando llegaron acá a allanar Venían buscando un teléfono Dos teléfonos Un arma de fuego, ¿no? Moto y documentación de lo que es supuestamente la víctima Y bueno, no encontraron nada de esto Se llevaron dos teléfonos Que son dos teléfonos comprados en comercios Son legales los dos Que eso también está, lo tiene la fiscalía Y ya estuvieron allá abriendo, ¿no? Y ya lo peritaron Y ya saben que son legales O sea, no tienen... Por lo que sí, Jonathan hoy en día sigue preso Intentamente Es porque le pegaron otra causa Que es otro robo con disparo de arma de fuego Coinciden las características Pegado con este robo, digamos Y como fue aproximado, fue en 25 de mayo Él quedó pegado a esta causa también ¿Ustedes dónde viven? Por lo que más ahora está detenido ¿Dónde viven ustedes, Rosa? En el barrio Lomas de San José Y ellos... Moreno Y los hechos habrían ocurrido en el barrio 25 de mayo No, acá tres cuadras No, acá tres cuadras el primero El segundo sí Pero por las aproximaciones Aproximaciones de la hora Se lo implican a él Y ahí sí hubo un herido Con el disparo, ¿no? Claro, el arma de fuego Entonces lo complica aún más la causa Y es por eso que hoy en día Él sigue preso Y aparte con los tiempos que tiene la justicia Tienen que ver de cámaras O peritar los celulares Aparte Johnny Él estaba actualmente Hasta ese momento Estaba trabajando en relación de dependencia Hace... ¿Cuánto que estaba ya trabajando? Más de dos años Sí, más de dos años Y tampoco coincide ni el horario Ni el día Ni nada De lo que se le excusa Es más, estaba con la familia en ese momento Y se puede probar todo eso Pero él sigue preso En ese ambiente Que todo el que conoce a Jonathan Sabe que No es de ese palo Y tampoco se maneja en ambientes así No, no, no No es un lugar para él ¿Qué edad tiene Jonathan? Ahora lo trasladaron a... ¿Qué edad tiene Jonathan? 29 29 Él trabaja desde los 15 años Vos me decías que hace dos años Que estaba en relación de dependencia Trabajando Contame un poco sobre la vida de él Está casado Tiene chicos No No está casado Pero tiene una nena de tres años Trabaja desde los 15 años Ahora está trabajando en este lugar Sí, ya hace tres años más o menos Siempre Siempre trabajó con gastronomía ¿Viste? Trabajó en el INE Boca Negra Con su papá Ahora estaba en planta Del grupo GL Se llama Que es una empresa de Estudadela Una empresa de alimentos Él estuvo detenido Porque hoy cuando hablábamos Me contabas Desesperada Que lo trasladaron Al penal de Florencio Varela Él estuvo detenido Hasta ayer Hasta ayer ¿Dónde? En la comisaría primera de Moreno ¿Cómo te enterás vos Que los trasladaban A la comisaría de Florencio Varela? Todo el día de 22 Nosotros vamos a llevarle la comida Todos los días Y ayer ¿Viste? Porque es de 4 a 5 El horario de la entrega de alimentos Entonces en la primer cartita que me saca Me dice Mamá Estoy bien Como toda la charla de siempre ¿No? Me dice Mamá Estoy bien Amanecí bien Bueno Todo eso En la segunda cartita que me saca Me dice Mami Me llevaron Y me trajeron De la comisaría de la resta Y me dijeron Que me van a trasladar A un penal Así que imagínate El alboroto La situación Y el momento ¿No? Porque no No pensamos que iba a ser tan rápido Obviamente los abogados No se lo comentaron en el momento Así que yo estando ahí Los llamo Y se lo comento Me dice Rosy Me dice No tenemos conocimiento de traslados Así que el abogado se vino para ahí Y llamó Pero finalmente lo trasladaron ¿Viste? Sí Sí Lo vimos cuando Cuando lo sacaban A las 5 de la tarde Que ya se terminó El tema de la entrega de alimentos Se lo llevaron a él Y a otro chico más Los llevaron hasta la reja Así que obviamente Que nosotros Los seguimos Y bueno Y ahí vimos El desplazamiento ¿No es cierto? Eran 3 combis Que se llevaban Más gente de ahí Rosa Jonathan Jonathan ¿Tenía antecedentes? ¿Por qué lo vinculan al robo Simplemente por testimonios? ¿Qué saben de la causa? No, no, no Él no tiene antecedentes Pero de absolutamente nada Y lo más extraño En todo esto Que él está Lo está inculpando a todo esto A dedo La persona Que dice que es la víctima De todo esto Lo reconoce a él Como que Estaba con barbijo De la persona Bueno, obviamente Por estos tiempos Y lo está inculpando Directamente a él Porque la dirección Daba como Entre calles No daba exactamente No daba exacto Por acá Pero ella dijo Que lo reconoció A él como tal Eso fue El 19 Que fue el robo Sí Eso fue La denuncia hecha El 19 El allanamiento Salió el 21 Sí Nunca jamás Salió un allanamiento Tan rápido Sabemos que De parte De ella Tiene un cuñado Que es abogado Como poderoso Y Trabaja en fiscalía Y como que Movió algo Para Que Se libere Todo rapidísimo Y él pueda Quedarse Detenido Es más Con todo lo que te dije Acá no encontraron nada Vinieron a buscar Y ya van para Tres meses Sí El 21 Iba a ser tres meses Que él iba a estar Detenido acá En Moreno ¿Qué fiscalía Interviene En el En el caso? La número uno La que está al lado De los bomberos La fiscalía número uno Ustedes Obviamente Lo que están pidiendo Es la Liberación De Jonathan Porque no tiene Absolutamente Nada que ver Con el hecho Y ya te digo Hicimos todo Pusimos todo Por Facebook Y Todo el mundo Está con él No lo pueden creer El día de hoy La perlita Escracha También salió A favor de él Yo creo que Si mi hijo No sería Inocente Nadie me va a dar Una mano Nadie va a salir A hablar de él Nosotros lo queríamos Hacer público Ya hace rato Pero Como habíamos Cambiado de abogado Nos dijeron Que no era conveniente Que teníamos que esperar En más Estamos esperando La resolución De las sedes Pero como no vino Todavía Y ya Procedieron De esta forma No tenemos Más nada Que perder ¿Entendés? Es algo muy injusto Sinceramente No lo podemos creer Mi hijo Ya te digo Mi hijo Trabajó de siempre Él vive conmigo Y sus hermanos Y vive para su hijo Y para mí ¿Entendés? Yo te voy a ser Sincera Cada madre Dice Mi hijo Es inocente Y a veces Sabemos que no Pero en este caso Es verdad Sinceramente Es verdad No te voy a llamar Si no Si no lo fuese Nos queríamos Comunicar De antes Pero No queríamos Sobrepasar ¿Entendés? Y perjudicar La vida de mi hijo Ahí adentro No te voy a ir 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 Gracias.